Wow, y el salto bueno de Mena, la activación. Viene el año feo, señores. Vamos para la esquina. Estamos en la esquina. El blanca chante en el suelo. Ahí, Cava, sí. Cosas así. Esto es lo que pasa en el 3-4-6. Vamos a ver. Ahora vino al revés. Vino Gale versus... Ahí, entra de una vez. Gale, el combo de Mena. Señores, si Cava con Gale, Cava con Blanca no. ¡Uy, buena de Cava! El daño en la esquina. Aquí el throw de parte de Mena. Entra al medio. El fuerte de Mena. El antiaéreo de Cava. Cava consigue buen daño. Tiene que hacer eso. Cava consigue buen daño. Mi hermano aquí mandándome fotos. En lo que se provoca un... Cava se lleva a la primera, señores. ¿Tú crees que está demasiado agresivo de Mena o ese es su estilo? El throw de parte de Cava. Cava consigue daño. Ahí está. Ese es el estilo de los jugadores. A mí me gusta hacer... Es el estilo de la parte de Cava. Pero hay gente que le gusta ir para el frente. El throw. Eso sí, buscando Mena. El throw lleva... Mena busca el throw, señores, con ese golpe. ¡Wow! Es el daño feo, señores. Vamos para la esquina. Estamos en la esquina. ¡Wow! El blanca chante en el suelo. Cava. ¡Eje! ¡Eje! ¡Cava, sí! ¡Eje! Eso es lo que pasa en Street Fighter 6. Hay una creatividad bien bonita en este juego, Judo. Eso vuelve, Cava. Rápido el ataque, el contraataque. Excelente el combo de Cava. Daño máximo con Gaia. No hay Cava para tanta gente. ¡Solamente uno! El antiaéreo de Cava es buenísimo. ¡Se lleva la victoria! Ahora, como estamos en Grand Finals, Mena ya tiene una derrota. Tiene que ganar la Cava. Mena con su blanca, llevando la peor parte en esta mano. Bálvado, Cava. ¡Ahí viene el daño feo, señores! ¡Vamos para eso! ¡Vamos para la esquina! ¡Vamos a ver! El blanca, Chab no llegó. ¡Ay! ¡Ahora se va a llegar, Cava! ¡No puedo! ¡Mena! ¡Está en exhausto, Cava! ¡Ay, excelente! ¡Cava, esa conversión a level 3 tiene que salir ahí! ¡Cava, está empezando! ¡Pero Mena! ¡El dry impa de parte de Mena! ¡Cava, está cansado! ¡Ahora Mena tiene la venta! ¡Ay! ¡Mena le le es muy bien! ¡Auch! ¡Auch! ¡Sálvado la primera! ¡Es sin miedo paro de tiempo! ¡Es bien, chabón! ¡Y todos los personajes tienen que aprovechar y poner la preciosa! ¡Quince! ¡Lleva la primera! ¡Y para un jugador como Mena ver a su rival cansado ya sabe los puntos donde tiene que atacar para llevarse... ¡Ahí mismo es! ¡Esto está fácil para Mena! ¡Se tira hacia el frente! ¡De nuevo se engancha! ¡O podría estar muy difícil para Mena! ¡Yo creo que voy a tener hasta pesadillas esta noche con él! ¡Vamos a ver! ¡Excelente ahí el antiaéreo! ¡El brinquito ese! ¡Viene! ¡Hoy! ¡Hoy buen brinco ahí de parte de Cava! ¡Excelente el antiaéreo de Cava! ¡Mena con el medio! ¡Losota! ¡Ahora! ¡Vamos a ver si Mena busca el trade! ¡Ahora! ¡Se dan los dos, señores! ¡Ahí Mena lo abre con la media! ¡Se acerque Mena! ¡Bárbaro Mena! ¡El trot! ¡El brinquito! ¡Empelido Cava! ¡Ahí está! ¡Buscando! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, señores! ¡Pareció a mí! ¡Pareció a mí! ¡Pareció a mí! ¡Wow! ¡Llámatelo guardia! ¡Se pareció a mí! ¡Vamos a ver! ¡Excelente el perfect parry de parte de Mena! ¡Viene daño feo! ¡Te vamos a llevar a la esquina! ¡Olivo! ¿Dónde está? ¡Te llevaremos a la esquina! ¡Blanca Chan! ¡Bolita Fighter 6! ¡El contraataque por parte de Cava! ¡Tratando de eliminar la ventaja de Mena! ¡Se salió de ahí! ¡Lo comenta! ¡El perfect parry de parte de Cava! ¡El back throw de Mena! ¡Todavía tiene! ¡O no! ¡Tenía level 2! ¡Ay! ¡Eso se llama una batalla! ¡Entra la patada fuerte de Mena! ¡Tratando de abrirlo! ¡Excelente! ¡Excelente, señores! ¡Ey! ¡Ey! ¡Bucando el trade! ¡Recuerden que eso es! ¡Mena buscando el trade con ese golpe! ¡Se le está cercano demasiado! ¡Se le da! ¡Ahí sí es triste para acabar! ¡Oh! ¡Y lo abre! ¡Fuera daño de Mena! ¡Fuera daño de Mena! ¡Fera daño! ¡Fera daño! ¡Fera daño! ¡Fera daño de Mena! ¡Estamos en la pelea! ¡Le dice Mena! ¡No te preocupes, Cava! ¡Cuando yo me retire! ¡Eje! ¡No te preocupes, Cava! ¡Cuando yo me retire! ¡Le dice Mena! ¡Le busca la distancia! ¡Se encuentra en el centro! ¡Cuando yo me retire! ¡También! ¡Otra más! ¡Cuántos trallones son! ¡Cava llevando! ¡Álvaro! ¡Cava! ¡Esa Gillette! ¡Esa Gillette tenía que salirte! ¡Cava! ¡Consigue el throw, Mena! ¡Excelente la Gillette potenciada de Cava! ¡Excelente la reacción de Cava nuevamente! ¡Y el throw de Cava! ¡A pelear se ha dicho! ¡Esto no es así! ¡Oh! ¡Y buenísima! ¡Viene daño! ¡Creo! ¡Con Mena! ¡Vamos para la esquina! ¡Que en la esquina es que Blanca le gusta hacer su lío! ¡La habilidad! ¡Ay! ¡Lo va a hacer! ¡La astucia! ¡La rapidez! ¡Es que lo tiene! ¡Tiene el lío! ¡Llega va Plátano! ¡Ojo! 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 ¡Que parte de Menardo! ¡Que no te puedes escapar de ella! ¡Excelente ahí! ¡Hoy! ¡Señores! Buscando el Dayim para Cava ¡La pelea! ¡La pelea! ¡La pelea continúa! ¡Cava se asoma! ¡Tiene un round! ¡A su amigo! ¡Este round! ¡Este set! ¡Este empate! ¡Vamos a ver! ¡El barrido de Mena llega! ¡Para los proyectiles también! ¡Pero tiene que ser de una distancia! ¡Excelente! ¡El antiaéreo de parte de Cava! ¡Oh! ¡Muy bueno! ¡La conversión! ¡El barrido de nuevo! ¡Hoy! ¡El Overhead! ¡El cabezazo! ¡Entra! ¡Mena! 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 ¡No lo va a matar! ¡Pero Mena! ¡Oye Mena! ¡No estamos en Nueva York! ¡Ey! ¡No soy Nukerdu! ¡No soy Nukerdu! ¡No soy Nukerdu! ¡No soy Nukerdu! ¡Vamos! ¡No soy Nukerdu! ¡Mena! 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 ¡Mi madre! ¡Mi madre! ¡Es difícil de hacer, Hugo! ¡Estaba haciendo un perfect party! ¡Arriba! ¡Ay mi madre señora! ¡Viene daño fue Ucomena! ¡Oh! ¡Dios santo! ¡Vamos! ¡Te digo! ¡Te digo! ¡Te digo! Que combate hicieron, cago! le perdonó dos veces por lo menos lo que yo vi alguien con la calidad de mener tú no le puedes dar ese break no se puede ahora hay nada va a mí la mina muerto de la vida se resetea mira entonces para que veas a la ronda de perdedores también excelente ahora el antiaéreo de parte es como muerte súbita vamos a ver ahora sí se lleva a la gloria señores para el combo corto de cabo en el ángel a la ronda cuando tenía el rubio esa presión vamos a ver distinta un personaje que le está dando ventaja a mener ahora en la que dice en la que hay lo abre señores dios santo estrategia diego tiene que ser y es mejor que se oigan bien cuando blanca es ese golpe lo mejor es que ese golpe hoy tiene que evitar que lo lleven a la esquina vamos a hablar además de que se convocan en un montón hay lo abrimos opciones de o bloquear y no 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 vamos a cambiar de barbundo pero en esta noche a este momento el mejor blanca le está ganando al mejor gallo hasta ahora entre compañeros no se hace el trow de parte hay unas virtudes unas facultades que tiene que tener el 5 medio consigue muy buena ahí pero el intercambio de parte de ven vamos a dar años es bien corto yo te voy a interrumpir un golpe que se yo pero el daño ahora bueno ahora viene mi pregunta de nuevo diego vamos a ver por qué rayos no cambió el personaje entonces cada hora no es lo mismo el mejor en el mejor en ese pero el mejor en excelente caba es más tarde con el drag y empa el personaje a nivel ok me encantó excelente ahora tienes que tener el personaje el chimi de parte de mena el control jueguito de control puede hacer que trata vamos a ver estaba llevando la mejor parte en esta mano el antiaéreo bueno de caba viene el trow de caba nelson estaba buscando ataca daba tiene bala la activación de mena oye señores no se sabía en qué lado iba a caer como como un revólpillo hoy y caba hasta aquí llegaste y mena y mena es bueno este era un tipo bueno mena es tan bueno que dice pero voy a matar porque lo voy a buscar para pasar a ver bueno vamos a ver que empieza ahora a soltarlo excelente y ahora el antiaéreo de parte de mena y ahora se crece menar estamos en la segunda mano pero barras de parte hoy señores el antiaéreo el combo bálvado mena el follow up no tiene la compañía y el seguimiento de combate de nuevo la activación ahí lo va ahí lo va lo va ahí lo contrata que hay dios mío ay dios santo pero como una mole humana él puede hacer ante el que puede hacer que puede hacer que puede hacer que puede hacer 20 bueno ya puede hacer a cero en este dice de la que o mío que puede hacer 10 hoy hermano van 10 años ese me de un abusado y acaba tomando tomando yo lo mando yo lo mando a que lo quita del equipo de van a mantener las decisiones no pueden tener un abusador así yo mando a que lo que tiene loco acaba buena reacción de parte de mena para entonces ganarse el turno y cuidadito que nos gusta la esquina porque entonces don't hate the players hate the game buenísimo no puede salir está bien difícil les voy a hacerlo la primera son dos de los mejores el throw vamos a ver hay señores 6-0 para o díganme que mentira entonces se le ha hecho difícil díganme que mentira muy bueno el barrido el trolo una vez más el brinquito de verdad ahora está a un round de coronarse campeón de winter ay señor entró ay vamos a ver cuánto hace daño a casa está muy bueno eso vamos a ver cuánto el daño cuando perdió ante cava el monstruo no ha muerto y ha venido con más energía no 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 el monstruo no yo creo que es ese poco y ahora sí saluditos y así me da el red se corona 6 ahí con el logo de 356 vamos ahí ok de parte de Mena RD Saúl Mena un saludo muy especial un abrazo para mi hermano caribeño gamer como yo lo conozco desde pequeño Gary Piro mano la gente ya ustedes saben como que se llama Casidao también un saludo para Casidao también un gran abrazo bueno familia que le voy a aprovechar este momento ey ey mi hermanito meraldillo tirando la grasa el mejor Cava lo siento Cava después después de esa surra pero viene también el saludo de Cava señores porque tenemos señores tenemos no no señores lo mejor eh lo mejor del universo ese micrófono viene tranquilo oh oh hay el cabalucchi el cabalucchi vamos a ver el cabalucchi adelante Gary te habla Bandis Cava de aquí de Puerto Rico te quiero mandar un saludo mi hermano y muchísimas gracias por el apoyo estoy conociendo a tu hermano aquí y óyeme ustedes son excelentes personas muchísimas gracias por todo suscríbete Suscríbete Dale a la campana 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 Suscríbete